Sí, en realidad venimos organizando toda esta fiesta hace varios días y ahora estamos en los últimos detalles, así que bueno, un poco la reunión con ellos es organizar, ver el lugar, ver un poco cómo tienen la planificación para poderlos acompañar en todo lo que sea necesario. Son cuatro días. Exactamente, comenzamos a partir de este viernes, viernes, sábado y domingo, así que para nosotros venimos con muchas expectativas, va a ser una gran fiesta, así que invitamos como siempre a todos los vecinos que se sumen con su rocera, con muchas ganas de pasar un buen momento de inicio de año con todo y sabemos que este 2019 va a ser un tanto complicado con las expectativas de lo económico y desde este espacio lo que queremos es sumar y acompañar en todo lo que sea necesario. Yo recuerdo la primera fiesta del Pescado de Albino, costó horrores hacerlo sacrificio porque buscaban sponsor, nadie le tenía fiesta, fiesta y hoy es como que se pelean para poder estar a la fiesta. Sí, sí, estás en lo correcto. Vos sabés que la primera fiesta, por supuesto que fue todo a pulmón, fue algo que queríamos tener como gestión de gobierno y con una identidad local y es así que bueno, que se pensó en un producto que nos identificara, que fuese nuestro y se pensó en el pescado porque nosotros veníamos más allá que veníamos haciendo un laburo desde hace mucho tiempo con los pescadores, es nuestro y el vino porque tenemos el primer viñedo alto del potrero acá en Gualeguachú, así que era identidad. Pero es verdad lo que decí, la verdad que para nosotros fue con mucho crecimiento y con mucha satisfacción de haberlo logrado y es tal así que en el tercer día que salió la venta de los puestos gastronómicos ya estaban todos vendidos. ¿Los pescadores tienen que pagar algún canon para poder participar? No, no. Ellos como fueron parte del inicio de esta fiesta del pescado y es un sector al que nosotros sostenemos que tenemos que acompañar por la vulnerabilidad económica, pero también porque es un sector del que se le dificulta en toda su situación poder seguir adelante, es una actividad muy complicada en todos sus sentidos, así que ellos no pagan ningún arancel. Bien, van a tener una reunión, van a terminar de organizar, ¿qué día y a qué hora arranca la fiesta del pescado del vino? Está comenzando, bueno, los cuatro días como ya dije, nosotros vamos a estar a partir de las 18, va a ser la entrada libre y gratuita y bueno, y todo lo que es cultural y de espectáculos va a comenzar alrededor de las 21 horas con bandas ya en vivo locales, con artistas sorpresas y con toda la planificación de los artistas que ya están en el cronograma. Me dijiste, entrada libre y gratuita, ¿participan todas las áreas de la municipalidad en la organización de esto? Sí, nosotros todo lo que es evento tenemos un grupo organizado de todas las áreas que intervienen, o sea que todo es transversal y de cada una de las áreas acompañan en todos los sentidos para que salga una hermosa fiesta.